Linda Colegiala Linda Colegiala Que bonito es el amor Es igual que una flor Que sabiendo lo cuidar Cada día creciendo está Que bonito es el amor, es igual que una flor Que sabiéndolo cuidar, cada día creciendo está Que bonito es el amor, es igual que una flor Que sabiéndolo cuidar, cada día creciendo está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!